Sí, sí, que está en la plaza del amanecer. Sí, la amarilla, la de Correo. Día de la bici, señores. Día de la bici y todas las bicis aparcaditas. Exactamente, buena idea. Día de la bici, señores. 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 Sí, la rueda de Perú. Y así tenemos un montón de calles. Pasamos con La Pía, Cocha, Puebla de Arcalá. Y luego nuevamente, hay que regresar a esta zona de salida, que será la zona de salida y llegada. Aquí mismo, aquí. como todos sabéis una participación a ver chicos y 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